¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Anthony Arce y no se olviden que todos los sábados a las 6 de la tarde por Viva TV, tu programa favorito, asesor de belleza, el reality. Tenemos unas secuencias súper fabulosas, tenemos el reto Anthony, cómplice de belleza, la tienda soñada, secretos de peluquería que está buenísima esa secuencia. No se lo pueden perder todos los sábados a las 6 de la tarde por Viva TV, creciendo contigo.